Buenas tardes, soy Kate Ford y es hoy martes 28 de septiembre del 2021 y a las 5.49 pm estoy dando el inicio de sesión de esta reunión del Consejo Escolar Unificado del Distrito de Santa Bárbara y ahora para información acerca de interpretación para esta sesión. Gracias Presidente del Consejo Ford. Voy a dar de este anuncio respecto al acceso lingüístico tanto en inglés como en español. Anuncio sobre la interpretación en inglés y en español. Afecto de proporcionar acceso lingüístico, contaremos con interpretación simultánea y direccional en inglés y en español. Si usted es bilingüe, no tiene que presionar nada. Si usted no es bilingüe en inglés y en español, va a tener que seleccionar su idioma para escuchar la interpretación. Si usted está usando su computadora de escritorio o laptop en la parte inferior derecha de la pantalla, ver un icono en forma de globo que dice interpretación, por favor haga clic en el globo y seleccione el idioma de su preferencia. Si usted está usando su teléfono o iPad, use el menú de tres puntos y seleccione la interpretación de idiomas y después seleccione el idioma de preferencia y haga clic en aceptar. Cuando hable, hágalo con voz alta y clara y un paso moderado. También estamos ofreciendo interpretación al lenguaje de señas americano para esta reunión. Si usted va a estar usando la interpretación del lenguaje de señas americano, por favor use la aplicación de Zoom en su computadora, tableta o teléfono para acceder a esta reunión. Si usted accede en su navegador web, puede no ver a la intérprete del lenguaje de señas americano en todo momento. ...simultaña bidireccional en inglés y en español. Si usted es bilingüe, no tiene que presionar nada. Si usted no es bilingüe, tendrá que elegir su idioma para escuchar la interpretación. Si está usando una computadora, verá un icono en la parte inferior de su pantalla a la derecha en forma de globo que dice interpretación. Haga clic ahí ahora y seleccione español. Si está usando un iPad o su teléfono, localice el menú de tres puntos, haga clic en interpretación de idiomas, elija español y finalizar. O si está en inglés, dice done. Y recuerde, cuando sea su turno de hablar, por favor, hable con voz fuerte y clara y a un paso moderado. Gracias. Thank you. We may begin. Gracias. Podemos comenzar. Gracias. Y ahora, doctora Maldonado, por favor, diríjanos en el juramento a la bandera. Por favor, todos de pie y de cara a la bandera. Coloque la mano derecha sobre su corazón. Comencemos. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que esta representa. Una nación bajo Dios en divisa con libertad y justicia para todos. Durante la sesión cerrada, el consejo votó en forma unánime para aprobar el acuerdo conciliatorio y deliberación de responsabilidad en el caso 2-0-2-1-0-2-1-0-6-0-3-9-1. La moción fue realizada por la ciudad de Simms-Modson y secundada por la señora Álvarez. Más adelante en esa reunión, el consejo también va a tomar acción en una acción disciplinaria de un estudiante que fue discutida en forma confidencial en sesión cerrada. Esta noche el consejo se está armando en persona usando cubrebocas según exige el Departamento de Salud Pública de Santa Bárbara y el público puede participar mediante la transmisión en vivo. El reporte del COVID-19 número 28 es a las 6 de la tarde del día de hoy y el consejo va a tomar un receso de 10 minutos, cerca de dos horas de entre la sesión. Doctora Maldonado, por favor proceda con su reporte. Gracias y buenas tardes, miembros del consejo, personal y público que nos acompañe. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Quiero tomarme un minuto para agradecer a Anna Hofhofer, nuestra especialista en apoyo educativo, y nuestra artista de la casa. Ella, junto con otros maestros de primaria, han trabajado con los estudiantes de K hasta segundo para crear el hermoso arte que nos rodea esta tarde en nuestro salón del consejo. Y quiero agradecer a todas las personas que hicieran eso posible. Siguiente diapositiva. En ese momento, miembros del consejo nos hemos estado centrando en continuar con el monitoreo y las pruebas en las escuelas primarias, dado que los niños aún no son elegibles para vacunación. Y estamos trabajando en un empuje de vacunación en las secundarias y preparatorias. Y quiero recordar a todos que cualquier persona mayor de 12 años es elegible para obtener una vacuna. Cualquiera de las escuelas no necesitan una cita. Y nosotros hemos llevado tres de seis clínicas móviles de vacunación que hemos estado auspiciando junto con el sistema de salud cottage, el departamento de salud pública. Esta mañana tratamos una clínica matutina. Tuvimos 30 dosis que fueron administradas y quiero agradecer a las personas que hicieron esto posible. Siguiente diapositiva, por favor. Esta semana es la última semana de los eventos de regreso a clases y quiero reconocer la creatividad, los imaginativos que se tuvieron que hacer los directores para estos eventos. Los eventos son informativos y de gran utilidad para las familias. Seguimos notando que cuando tenemos estos eventos en línea, nuestra asistencia en estos eventos mejora y hemos tenido mucho éxito con estos eventos en línea. Siguiente diapositiva, por favor. Quiero reconocer a nuestras intérpretes que están aquí el día de hoy y cada vez que tenemos una reunión, los intérpretes del lenguaje señas americano y de español. El 30 de septiembre es el Día Internacional de la Traducción. Este es el momento perfecto para que nosotros los reconozcamos. Tenemos un equipo maravilloso de gente talentosa trabajando en el Instituto de Santa Bárbara y ellos hacen un rol crucial para ayudarnos a interactuar con las familias, servir a los estudiantes, ya sea por medio de las reuniones IEPs, traducción de documentos importantes o dando interpretación simultánea en los eventos de regreso a clases, PTSA, reuniones de DILAC, entre otros. Nosotros estamos muy agradecidos con este equipo que trabaja tan arduamente. También octubre es el mes de concientización de la dislexia. Dislexia es una de las discapacidades lingüísticas más comunes. Entre 5 y 10% de la población se estima que tiene dislexia y 70, 80% de esas personas que batallan para leer tienen algún tipo de dislexia. Este mes los estudiantes, educadores y otras personas a lo largo y ancho de la nación están creando concientización y reiterando las necesidades y los obstáculos y sin nos de la dislexia. Este mes nos reunimos con nuestra fuerza de trabajo para la lectoescritura temprana, que es maestros, directores, expertos comunitarios y representantes de la fundación para discutir el lenguaje y la lectoescritura en todos los grados. Vamos a seguir reuniéndonos para discutir nuestro plan para el lenguaje y la lectoescritura en todos los grados con un énfasis en nuestros estudiantes multilingües emergentes y los estudiantes de primaria. También tuvimos la oportunidad de reunirnos con la fuerza de trabajo que aconseja el superintendente compuesta por personas dentro y fuera del distrito y nosotros le pedimos que recomienden temas futuros para nuestras reuniones futuras y ustedes verán aquí una lista de algunos de los temas que desean escuchar más en nuestras reuniones en los siguientes meses. El último grupo que quiero reportar es que me reuní con el Comité Asesor de Estudiantes que está conformado por mí y por el miembro del Consejo de Austin Kelly que nos platicará un poco más de esto. Pero tuvimos la oportunidad de escuchar de los estudiantes acerca de lo que está funcionando en las escuelas y también algunos retos que están enfrentando con los estudiantes conforme escuchan de otros compañeros. Siguiente diapositiva. Es mi honor presentar ante ustedes a Desmond Ho, nuestro nuevo coordinador de operaciones y sustentabilidad. No hemos tenido la oportunidad de que hable. Va a ir en unos minutos, el equipo lo está listando y él tiene una pasión por la educación y la sustentabilidad que comenzó mientras hacía excursiones en la isla de Catalina y diciéndole a las personas que redujeran su uso del plástico y usaran menos agua. De Catalina, se graduó con una maestría de UCSB en ciencias ambientales y manejo ambiental. Tiene una impresora de experiencia en esta área de sustentabilidad, de educación, divulgación y subsidios. Y es fan del scuba diving y sí, es él en la foto. Él viene a nosotros del Distrito Contaminatoria de Santa Bárbara. Bienvenido, Desmond. ¿Puede decir unas palabras a los miembros del consejo? Buenas tardes, miembros del consejo. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Estoy muy entusiasmado con este cargo y espero reducir el impacto ambiental de nuestro distrito y ahorrarle dinero al distrito. He estado trabajando con personal, los maestros y los estudiantes para ver sus ideas y también dándoles mis opiniones. Y espero tener reuniones subsecuentes en las que vamos a presentar algunos de nuestros logros. Gracias, Desmond, y bienvenido. Sé que usted tuvo que llegar corriendo y apreciamos que se encuentre con nosotros. La siguiente diapositiva. Como ustedes recuerdan, nosotros aprobamos una resolución la última vez que nos reunimos. Esto fue el 15 de septiembre al 15 de octubre. Es el mes del legado hispano. Y a lo largo y ancho del distrito, nuestras escuelas están reconociendo este mes en todo tipo de lugar, como formas creativas, con eventos de mariachis, en los patios, libros en el campus, los grupos estudiantiles haciendo campañas de concientización, juegos de lotería, con premios, y otro tipo de temas relacionados, bailar caballo dorado y otras actividades durante el receso. Y para aquellos que no saben, el baile de caballo dorado es un tipo de baile de línea mexicano que se parece a Akey Breaky Heart. Es muy fácil de aprender. Es un poco de country con sabor hispano y algunas veces dicen, a mí me gusta mucho bailar. Esa es mi forma de arte predilecta. Ese es exactamente algo que va para resaltar a nuestros estudiantes artistas. Ahora, si bien van a tener otra forma de dance que la vemos en todo el mundo, particularmente en España, y que tiene muchos seguidores aquí en Santa Bárbara. Voy a pedirle a Adriana que aliste la música mientras les presento a nuestras bailadoras de flamenco. Natalia Treviño, un estudiante de séptimo grado en la cumbre, y Araceli Sagastume, un estudiante de séptimo grado en la colina, quienes han estado bailando juntas desde que estaban en preescolar. Además de desempeñarse en Santa Bárbara y en Los Ángeles, el 2019 los invitaron con un grupo pequeño de bailadores locales en un festival flamenco en Jerez, España, donde el flamenco nació hace cientos de años alrededor de los campamentos gitanos. Ellos tenían un par de flamencos que se llaman jaleos con un ton que se llama soniquete, ole. Natalia y Araceli, bienvenidas. Estamos muy entusiasmadas de verlas bailar. Adriana, ¿puede confirmar que estamos listos? Estamos listos. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 la próxima diapositiva la siguiente diapositiva nos presenta nuestros propios datos y queremos recordarle al consejo y a aquellos que nos escuchan en casa esta información ya está disponible en nuestro sitio web si visitan nuestro sitio web en la página principal en la parte izquierda hay una flecha anaranjada que dice información sobre COVID hace clic en eso y le va a aparecer esta información se actualiza todos los viernes los datos que les estoy enseñando aquí son de la semana pasada tuvimos nueve estudiantes que dieron positivo a COVID y dos miembros del personal que dieron positivo eso equivale a un total de 58 estudiantes que dieron positivo desde el 16 de agosto y 21 miembros del personal que dieron positivo en este momento ese número de hecho ha aumentado y les voy a enseñar esos datos en un momento el 88.5 del personal está vacunado en este momento y seguimos estando muy orgullosos y felices por esa información también yo quería comentar que otros datos que estamos comparando es que hicimos los cálculos para saber cuál es el índice de casos en el distrito en comparación con los del condado durante los mismos siete días nosotros vimos un promedio en los índices de casos de 11.3 casos por cada 100.000 habitantes y a la misma vez el condado tenía como 13 diariamente estamos un poco por debajo de ese número del número del condado quería mencionar que el número 13 es donde nos donde estábamos cuando estábamos en el nivel anaranjado y para llegar al nivel amarillo teníamos que estar por debajo de 11 en la primavera cuando queríamos pasar a ese nivel amarillo y ahí es donde nos encontramos y ese es el índice de casos ajustado quiero darle a las personas una perspectiva lo que parece ser que fue que sucedió hace tiempo pues sigue aquí quiero dejarles saber que seguimos haciendo todo lo posible para mantener a las personas seguras ahora tenemos aquí unos datos sobre el estado de vacunación de los empleados lo que les voy a presentar ahora son datos que se han actualizado y que les compartí hace unas semanas y esto tiene que ver con la resolución que se aprobó en torno a la vacunación esta mañana casi el 90% de nuestro personal se vacunaron o verificaron confirmaron que se han vacunado por completo y eso son noticias excelentes el 3.1% o 51 personas han comenzado el proceso de vacunación o van a comenzar el proceso de vacunación pronto y han confirmado que lo van a hacer también tenemos también tenemos a raíz de la resolución el 3.9% es decir 66 miembros del personal han solicitado una exención o un aplazamiento del requisito de vacunación y un 0.3% 5 personas han solicitado renunciar o estar bajo licencia de ausencia y otras seis personas han rechazado decidido no responder a nuestra solicitud y estos son los datos que nosotros obtuvimos hoy próxima diapositiva este es el estado de vacunación entre los estudiantes el 23% de los estudiantes mayores de 12 años han subido su registro de vacunación en Aries el 77% todavía no ha respondido entonces las escuelas han comenzado a comunicarse con las familias para darles recordatorios y también para ayudarles de ser necesario para que ellos puedan subir su registro de vacunación el identificar que estudiantes han sido vacunados si nos ayuda cuando ocurre un caso positivo porque aquellos que están vacunados no necesitan ponerse en cuarentena de ninguna forma si son un contacto cercano no tienen que estar en cuarentena modificada y por supuesto no están requeridos ponerse en cuarentena en la casa si han estado expuestos en la escuela además solo aquellos que están vacunados pueden asistir a los eventos en interiores como eventos deportivos o de artes escénicas sin tener que presentar una prueba negativa de COVID y yo sé que nosotros hemos recibido preguntas principalmente de padres preguntando por qué estamos pidiendo el registro de vacunación o prueba de vacunación y esa es la razón porque una vez más nos ayuda a identificar a quién tenemos que poner en cuarentena y quién no tiene que ponerse en cuarentena próxima diapositiva ahora vamos a pasar a los estudiantes de primaria en las últimas semanas las primarias han completado la primera ronda de pruebas de monitoreo la primera ronda tomó más tiempo de lo previsto porque a la misma vez las escuelas estaban haciendo las pruebas y estábamos trabajando con las familias para que se registraran en la plataforma del departamento de salud pública ahora que el 75% de las familias han completado ese proceso la próxima ronda de pruebas de monitoreo que comienza el 4 de octubre vamos a estar una semana sin hacer eso se podrá completar dentro de un breve periodo de tiempo y quiero agradecerle a los administradores de las primarias y a sus equipos quienes han asumido esta gran responsabilidad a la vez que ellos están trabajando con los casos positivos y desempeñando sus funciones regulares próxima diapositiva y que encontramos en la primera ronda de pruebas de monitoreo en total 2.384 estudiantes de primaria se hicieron la prueba durante esas primeras dos semanas de esos estudiantes 11 de ellos o 0.05% dio positivo eso es mucho más bajo que las tasas entre los estudiantes asintomáticos 11 estudiantes y ese fue el propósito de hacer las pruebas de monitoreo para identificar a los estudiantes que estaban en la escuela y que dieron positivo y darles unas pruebas legítimas una prueba PCR y que pudieran conseguir atención médica próxima diapositiva en la última reunión del consejo comenzamos con la práctica de traerles noticias estatales y nacionales sobre COVID y cómo esto se relaciona con esto la FDA sí autorizó la prueba o la vacuna de refuerzo de Pfizer y lo autorizó para las personas mayores de 65 años y aquellos de entre 16 y 64 años que tienen mayor riesgo de contraer COVID mientras están en el trabajo existe especulaciones de que los educadores puede que caigan en esta categoría eso significa que los educadores que habían recibido la vacuna de Pfizer podrían ser elegibles para esa vacuna de refuerzo aquellos que recibieron la moderna o la Johnson & Johnson no serán elegibles para esta prueba de refuerzo o vacuna de refuerzo durante la semana del 9 al 16 de septiembre los niños en los Estados Unidos representaron casi el 26% de los casos de COVID en toda la nación así que una vez más eso es un tercio de los casos y por último hemos recibido noticias seguramente habrán visto que Pfizer y BioNTech anunciaron que hubo resultados muy positivos de los ensayos que hicieron de la vacuna de COVID en los niños entre las edades de 5 y 11 no ha habido ninguna acción respecto a esa vacuna sencillamente pues la primera ronda de resultados llegaron y fue algo muy positivo y habiendo dicho eso ahora voy a pasar a preguntas o comentarios del consejo muchas gracias por esta información tan valiosa solamente le recuerdo al consejo que este es un artículo de informe y no habrá acción que se tomará esta noche con respecto a cualquier cosa que tenga que ver con el COVID-19 sé que tenemos comentarios y preguntas pero también tenemos comentario público gracias presidenta Ford tenemos cuatro comentarios públicos para este artículo voy a nombrar a los cuatro Amy Smith Justin Shores Sharon Jakodka y Claudia Henry Amy Smith a continuación si podemos poner el reloj en la pantalla gracias gracias si me escuchan y adelante sí pues yo solamente yo soy doctora Amy Smith tengo un doctorado de MIT y me preocupa la calidad de información científica que no tienen ustedes y están afectando a las familias a estudiantes de nuestra comunidad porque están haciendo nada más una declaración que no ha sido verificado que no tienen pruebas que no tienen información del doctor Ansor él dice que hay una epidemia de los que no están vacunados basado en una gráfica no habla sobre que si una muestra o que si un grupo se está encuestando más que el otro el hecho de que hay falsos positivos lo cual inflaría los números en una comunidad y en general pues tenemos tan pocos casos y también también la gripe pues afecta a la gente y las escuelas están abiertas y la gente no está perdiendo sus trabajos por eso es algo completamente es una locura no puedo entender cómo ustedes ya han están tan tan fuera de de la realidad tal vez es porque estamos acá en el estacionamiento que no podemos estar ahí con ustedes y mirarlos a la cara ustedes tomaron tomaron un juramento para respetar la constitución y nuestras decisiones médicas no son suyas el obligar a una persona a que tome una vacuna y es menos y menos efectiva porque el virus se está desarrollando cada día más y no permite que la inmunidad natural entre en efecto todo esto me molesta muchísimo y espero que ustedes se den cuenta que debido a que ustedes son personas que viven en esta comunidad que ustedes vean a la cara a las personas a las que están despidiendo si ellos se niegan a ser obligados a someterse a una vacuna que no tiene ningún perfil de seguridad a largo plazo y también ustedes no saben qué efectos puede tener en el futuro y que ustedes consideren hacerle esto a los niños tampoco ustedes no tienen ni idea qué les va a causar a los niños gracias gracias la próxima persona es Justin Shores hola sí gracias me escuchan sí bueno entonces pues obviamente nos encantaría poder estar ahí adentro con ustedes trabajando con ustedes usando un discurso real en lugar de que nada más nos digan qué hacer hemos estado al pendiente por 18 meses ya hemos estado obediendo todo lo que nos dice el gobierno federal usamos el cubrebocas nos quitamos el cubrebocas guardamos distancia no guardamos distancia todo eso y pues parece ser que todo lo que están haciendo no está funcionando hemos hecho lo que se nos ha pedido y no está funcionando y ahora ustedes quieren simplemente obligar a todo mundo a tomar una vacuna ustedes están aquí simplemente para hacer lo que les dice su partido y podemos ver eso esta política de partidos no debe tener lugar aquí en la educación tienen que dejar de hacer eso ustedes miren a estas mujeres que están tomando esta decisión ellas están contentamente están poniéndole vacunas Kate Ford parece ser que le dieron una promoción en el partido demócrata cuánto le costó le costó le costó su alma esto es horrible tienen que despertarse y dejar de tomar lado de su partido y dejar de ver lo que es su narrativa y es mala información abran su cerebro vean los informes médicos esto tiene que terminar ya por favor por favor y comunidad si estas mujeres no cambian en las próximas seis semanas si ellos obligan a nuestros hijos a tomar esto por favor no dejen que ellas vuelvan a ser elegidas nuevamente gracias la próxima persona es Sharon Jogodka pues parece ser que hay un conflicto de interés Laura Capps usted está en Newsmakers con Cherry Roberts usted dijo que tiene un hijo en el distrito y que si su hijo está en un salón con un maestro o maestra que no está vacunado esto parece ser que es un conflicto de interés que tal los padres que están en contra de esta terapia de genética experimental usted dijo que usted es la voz de la comunidad tiene usted pruebas de que el COVID está afectando a toda la comunidad por favor denos esa información y también si pueden reportar las muertes de los vacunados y no vacunados hubo un informe de seguridad que fue publicado en Alemania que dice los efectos adversos en la vacunación de los niños de 12 a 18 años ahora excede el número de hospitalizaciones por COVID en niños los niños de 12 a 17 años que fueron admitidos al hospital entre marzo de 2020 y julio de 2021 son 2125 entonces solamente en tres meses el número de niños vacunados que sufrieron por efectos adversos por la vacuna excedieron el número de COVID y eso fue comparado con el número de alumnos que fue afectado en 16 meses entonces están escuchando que los niños que fueron afectados por efectos adversos de la vacuna fueron más comparado a los estudiantes o alumnos de esa edad que fueron contagiados de COVID pueden sufrir problemas de los pulmones pueden ustedes comprobar que la vacuna previene algún contagio el CDC dice que no entonces cuál es el valor de vacunar a los niños tienen a muchas personas acá afuera vengan afuera y hablen con nosotros no pueden obligarnos con solamente tarjetas de Amazon de 300 dólares o cerveza o boletos de Dodgers estos son nuestros hijos que nos regaló Dios y nosotros debemos de protegerlos de la maldad de este mundo y ustedes no van a tocar a mi hijo a mis hijos nosotros les pagamos su salario tienen que escucharnos a nosotros nosotros pagamos el salario de ustedes nosotros pagamos por el edificio que están ustedes aquí ahora y tienen que escucharnos tienen que escucharnos a nosotros los padres gracias gracias la próxima persona es Claudia Henry hola gracias por escucharnos tenemos un problema muchos padres y maestros no sienten que los están escuchando entre más hablamos y tratamos de decir la verdad para disipar diferentes rumores vemos que ustedes no nos escuchan y entre más hacemos eso pues más pensamos que ustedes están continuando con su agenda que tiene información científica que es falsa entonces queremos hablar con ustedes más sobre la ciencia Teresa Long presentó su affidavit ella está encargada de las recomendaciones de salud para muchos pilotos militares ella es cirujana militar y lo hizo bajo pena de perjurio ella tiene más experiencia que cualquiera de nosotros aquí me pregunto si ustedes pueden hablar con los miembros del consejo y le pueden pedir a la doctora para que les dé información con los documentos completos realmente necesitamos que el distrito escolar sea tan bueno como esta cirujana entonces si no lo hacemos vamos a estar perdidos y confundidos y vamos a pensar que no están compartiendo la verdad con nosotros y la verdad es que todos pensamos que hay riesgos y en donde hay riesgos tenemos que permitirle a los maestros personal y estudiantes a que tengan una opción gracias por escuchar gracias presidenta eso concluye el comentario público sobre este artículo muchas gracias señora morales miembros del consejo tienen algún otro comentario o preguntas sobre este informe señor álvarez por favor gracias doctora wagnick en la diapositiva número 8 el consentimiento de pruebas indica y 862 de no consentimiento esas son respuestas que hemos recibido y que han dicho que no o estamos esperando a que nos den esas respuestas sí gracias por la pregunta no el no consentimiento significa que ellos han dicho que no o que no han contestado entonces no hemos podido dividir esos números todavía pero en la próxima reunión del consejo voy a tenerle esa información gracias señora caps por favor gracias doctora wagnick y gracias al equipo solamente tengo un par de preguntas sobre los registros de vacunación de estudiantes y qué es lo que podemos hacer para entender más sobre los estudiantes que ya han sido vacunados y le agradezco que usted nos dio las razones por las cuales es útil saber pero solamente quiero entender la información sobre quién está vacunado y quién no o por lo menos los números no necesariamente individuos pero los números no tengo esa información dividida por nivel de edad pero es una mezcla de estudiantes de preparatoria secundaria y unos tres o cuatro que tienen 12 años que ya están en sexto grado y que ya tienen sus 12 años pero no lo tenemos dividido por porcentaje todavía por lo menos no tengo esa información ahora la puedo traer la próxima vez o se la puedo enviar a los miembros del consejo para que la tengan pues entonces si nada más quería yo como recalcar no para verificar la vacunación pero entiendo que para su propósito es importante verificar el estado de vacunación pero para mí para entender cuántos estudiantes han sido vacunados ya que han tomado esa decisión con sus familias etcétera al pensar el futuro y el pensar sobre la población estudiantil y cuáles son las actitudes con respecto a la vacuna creo que el hecho que solamente tenemos el 23% que se nos ha presentado eso no es algo indicativo de lo que estamos viendo en los casos estos estos en lo que están trabajando los directores cómo vamos a trabajar con las familias para obtener más de estas comprobantes de verificación puede ser que tengan dificultad con el proceso o tal vez es un asunto de que simplemente están ocupadas las familias porque la vida es bastante ocupada o tal vez para algunos padres puede ser inquietud sobre de que estén seguros sus registros médicos con nosotros y yo yo le digo las familias tienen que ofrecer o tienen que proporcionar registros médicos de vacunación para que los estudiantes puedan inscribirse y matricularse en la escuela entonces simplemente tenemos que informar a las familias un poco más sobre eso unas personas creen que los registros médicos deben de ser privados entonces las escuelas están teniendo esas conversaciones con esas familias gracias le agradezco de que comparta esa información creo que es importante saber cuántas vacunas tienen ya los estudiantes de nuestro distrito y ofrecer esa información creo que tenemos que recordar eso cuando estamos hablando sobre este tema que es bastante difícil la segunda pregunta es sobre la prueba de vigilancia me pregunto si sin nombrar a ninguna escuela no queremos romper la confidencialidad me pregunto si ha habido algunas lecciones que hemos aprendido sobre las pruebas de vigilancia tal vez tenemos que hacer más pruebas en una escuela en un grado o en algún salón no sé si puede darnos más información sobre eso pues nada resaltó así como tenemos un problema en esta escuela o en este grado o en esta área nada de ese tipo nada nos ha preocupado de esa manera han sido casos aislados en diferentes escuelas entonces el enfoque en las pruebas todavía es que se lleve a cabo la prueba de vigilancia para todos los estudiantes aproximadamente 3.000 de los 13.000 correcto hemos hecho 23 48 número de alumnos de primaria y les vamos a hacer la prueba nuevamente la próxima semana les vamos a hacer esas pruebas de vigilancia con tal de que los números de casos estén a un nivel significativo en el condado pero vamos a estar trabajando con los estudiantes de secundaria y preparatoria para hacer las pruebas de vigilancia con esos estudiantes en las próximas semanas entonces ahora pues hemos recibido 15.000 pruebas o 16.000 pruebas que hemos recibido y hemos ordenado otras 27.000 pruebas solamente por si acaso hay alguna escasez en el futuro así para poder continuar haciendo las pruebas de vigilancia todo el tiempo que se necesite gracias y el último punto era para aclarar los números que usted mencionó parece ser que por lo menos 150 empleados han sido vacunados desde la semana pasada otro 3% están como a la mitad sí ese número representa una variedad de diferentes personas personas que comenzaron el proceso de vacunación aquellos que estaban en proceso y no habían completado el proceso y otras personas que no habían respondido a nuestra solicitud de información y ahora ya respondieron entonces es una mezcla de esos tres entonces es un más o menos como 150 solamente quería darle las gracias a esos empleados estamos por buen camino y eso significa cosas buenas para nuestra escuela primero que nada gracias a usted y a su equipo por su trabajo esta es una excelente actualización tengo una pregunta acerca de la el estado de vacunación de los empleados aquí dice 3.9% están solicitando una exención me puede decir cómo funciona este proceso en términos de solicitarlo y luego evaluarlo sí creo que lo voy a decir al doctor Vecchio que nos explique esto porque esto es un proceso de recursos humanos buenas tardes miembros del consejo gracias por sus preguntas lo que sucede es que los empleados pueden solicitar una exención ya sea por cuestiones religiosas o médicas y también hay un aplazamiento que significa que el empleado tal vez tiene una razón transitoria por las cual no pueden ponerse la vacuna en una semana tal vez dos y esto sería otra exención del corto plazo y la forma en que nosotros hacemos este proceso es que el empleado envía un formulario y en el caso de una exención médica o de un aplazamiento médico también se tiene que incluir la documentación del doctor y después nosotros tenemos un proceso interactivo para las adaptaciones con el empleado y tenemos que hacer una determinación de si podemos dar una adaptación razonable gracias señora Muñoz solo quiero agradecerle Fran por su reporte y por hacer esto posible en términos de recopilar toda la información acerca de la vacunación de los estudiantes y de los empleados y también quiero agradecer todo el trabajo que ha sucedido tras bambalinas para que las vacunas estuvieran disponibles para los estudiantes a distintas horas todo mundo estamos muy ocupados así que es maravilloso tener esto aquí y también porque están suscitando estas conversaciones con los padres o con los abuelos o con los tutores me debo de vacunar me la pongo no me la pongo y realmente aprecio que estén haciendo esto y solo puedo decir que vamos a estar incrementando estos números en forma voluntaria gracias gracias señora Muñoz y quiero decir no resalté las clínicas de vacunación en el reporte de esta semana pero están llevándose a cabo y al igual que la señora Maldonado les dijo y también estamos ofreciendo la vacuna de la influenza y que estoy escuchando que va a ser muy importante este año gracias tengo un par de comentarios uno me parece que hay motivo de celebración por el número en aumento de los miembros del personal que se están vacunando me complace mucho ir esto y también realmente aprecio no únicamente la información específica que nos ha dado sino también a usted y a su equipo y sus esfuerzos para hacer la resolución de problemas y encontrar formas por ejemplo de ver de los 4.062 estudiantes quienes tienen entre 2 y 17 años cuántos se han vacunado cuántos planean vacunarse y cuáles son los números reales y que se han reportado y realmente estoy muy agradecida por esto también realmente aprecio al igual que el resto del consejo y la señora Caps lo mencionó el porcentaje de pruebas de monitoreo en las escuelas primarias que se han completado nosotros sabíamos que esto iba a ser una tarea monumental así que gracias y sigo estando preocupada con el hecho de que el 26% de los casos nacional es estudiantes jóvenes y lo que nosotros estamos intentando hacer es atender esto y mantener los estudiantes a salvo así que gracias así por favor doctora Maldonado yo quiero cerrar diciendo gracias especiales a los líderes de las escuelas los subdirectores y directores quienes han tenido que hacer gran parte de esto obviamente bajo liderazgo la doctora Wagenek el doctor Beggio y otros en el gabinete pero quiero reconocer lo mucho que han estado trabajando y no quería pasarlo por alto gracias absolutamente muchas gracias a usted ahora miembros del consejo por favor regresen a sus comentarios y correspondencia y voy a comenzar felicitando a dos jubilados primeramente a Cristela Campbell que es un maestra auxiliar docente de educación especial en Monroe quien se retira con más de 19 años de servicio y María Teresa Ponce secretaria administrativa de tercera clase para mantenimiento y operaciones ella se retira con 26 años de servicio así que María y Cristela a nombre del consejo les deseamos un maravilloso retiro lleno de descanso buena salud y mucha diversión y ahora quiero invitar a mis colegas del consejo para compartir sus comentarios y correspondencia señora Muñoz gracias presidenta Ford esta noche quiero mirar lo positivo y externar mi apreciación a todo mundo en el distrito estoy rodeada de nuestros niños que podría ser más maravilloso y el talento de estas jovencitas que realizaron un baile para nosotros y esto me recuerda de por qué estamos aquí también quiero decir que nosotros tuvimos un retiro del consejo este fin de semana pasado y aprecié la participación de todos por darnos su día el señor Benz y la doctora Valdado y nuestra maravillosa Adriana que estuvo con nosotros además de Aram Herrera me parece quien estuvo ahí como nuestro experto técnico y que sepan que nosotros pasamos el día juntándonos como consejo tratando de mirar qué es lo que nosotros hemos hecho y qué trabajo nos queda por delante así que esto es todo muchísimas gracias muchas gracias señora Sims Mott en adelante sí gracias presidenta Ford y yo quiero agregar un poco acerca de nuestro retiro yo disfruté de trabajar con mis hermanas del consejo este día y también fuimos conductoras como la presidenta fungió como conductora así que quiero mostrar mi apreciación por esto y aprecio haber conocido a todas mejor y ahora que estamos en tiempos de reto fue maravilloso saber quiénes somos y cómo nos apoyamos las unas a las otras y para ser mejores líderes en esto así quiero apreciar el tiempo que pasamos juntas y también quiero darle la bienvenida a Desmond y reconocer las cosas que va a estar haciendo en relación a la sustentabilidad y también aprecio la trayectoria que estos jóvenes quienes bailaron con nosotros han hecho especialmente aprecio que comenzaron juntas en preescolar comenzaron muy chiquitas y realmente han tenido esa trayectoria como dijo ya estaba lista para ponerme a velar con ellas pero eso no sería muy apropiado así que quiero compartir mi apreciación también y reiterar los comentarios de los miembros del consejo y ver lo positivo del trabajo que estamos haciendo en estos tiempos difíciles y muchas veces resulta fácil enfocarnos en lo negativo pero hay que enfocarnos en lo positivo los estudiantes están a salvo y queremos hacer nuestra parte para asegurarnos que todos estamos a salvo y que nuestros estudiantes se mantengan sanos y en las escuelas y en relación a la doctora Wagenek gracias por su reporte y también las vacunas contra la influenza están ahí y así que pueden venir a las escuelas y ponerse la vacuna gracias y todo el mundo debe saber dónde puede ir gracias gracias señora Simms-Motton y señora Capps sí yo también quisiera darle bienvenida a Sven Ho a este cargo como coordinador de operaciones y sustentabilidad tiene un currículum muy impresionante sé que esto fue instrumental para la creación de este consejo y estoy emocionada de ver lo que va a poder hacer entiendo que ya comenzó sus funciones y también quiero quiero conectar al comité de sustentabilidad que son maestros y padres estudiantes y personal así que vamos a necesitar conformarlo y echarlo a andar pronto y darle la bienvenida a este cargo y en correspondencia quiero agradecer a los miembros del público a los maestros a los padres estudiantes incluso tienen aquí se han escrito con notas muy bien pensadas acerca de este tema desafortunadamente controversial tema de las vacunas y hemos tenido unos excelentes intercambios y quiero decirles gracias por esta correspondencia tan significativa gracias muchas gracias y ahora señor Álvarez gracias primero que nada quiero reconocer y darle las gracias a todos los administradores y el personal de las escuelas quienes están trabajando tan extremadamente duro para tener las pruebas el rastro de contacto y todo lo demás que ya se mencionó así que muchas gracias por hacer todo esto y también muchas gracias a la directora Jennifer Foster y Sonia Amaral y la MTSS de Tulsa Marine Granger por encabezar la transformación del jardín de la colina esto se enlaza perfectamente con nuestras iniciativas de MTSS sistema de intervención en multimedios niveles con nuestro compromiso a la sustentabilidad y al medio ambiente y gracias al señor Vance y al señor Visolini por estar ahí espero ver esta alianza y esta colaboración y lo que va a ser una oportunidad educativa tan importante para los estudiantes de secundaria y preparatoria así que gracias por esto y también gracias doctora Maldonado gracias presidenta Ford por comenzar nuestra reunión con esta celebración es maravilloso mostrar el talento que tenemos en el distrito y también hablar acerca de las cosas positivas que están sucediendo nuestros niños nuestros estudiantes siguen estando en las escuelas están aprendiendo están contentos y nosotros seguimos aprendiendo para ver cómo podemos hacer un mejor trabajo y dar más protección gracias a los empleados que han entregado su prueba de vacunación y esperamos que estos números sigan creciendo esperamos que en la siguiente sesión podemos estar en 95% más así que gracias 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 bien voy a reiterar muchas de la misma positividad que vemos en este distrito y si alguien más está contando esta es la cuarta sesión del consejo en nueve días y también debo compartir mi respeto con el personal tan dedicado del consejo superintendente y equipo quienes hicieron todo esto posible si nosotros hemos continuado recibiendo numerosos correos electrónicos y correspondencia tanto a favor como en contra de nuestra resolución que fue aprobada el 23 y de nuevo estoy muy agradecida por esta correspondencia nos ayuda a ser más reflexivos y yo tuve otras dos noches de regreso a clase Coleta Valley Junior High Harding University Partnership y mis respetos para el personal y los padres por presentar esta información tan importante y asegurar como dijo la doctora Maldonado que inclusive virtualmente las noches de regreso a clase tenemos información valiosa y relevante e inspiradora y también quiero mencionar que yo asisto regularmente a las reuniones del consejo de Santa Barbara Charter School y están haciendo cosas maravillosas también ahí también tuve una excelente visita con el doctor Brock en la cumbre Junior High School y no es broma la cumbre Junior High School está a la alza y con esto pasamos al asunto número ocho que es el reporte del consejo del consejo estudiantil por medio del miembro del consejo señor Kelly que desea compartir con nosotros bueno primero que nada doctora Maldonado y yo tuvimos nuestro consejo asesor educativo estudiantil que fue maravilloso es excelente escuchar directamente a los estudiantes y reiteraron muchas de las opiniones que yo tengo pero también cosas que yo no sabía así que fue maravilloso escuchar esto especialmente en un entorno colaborativo donde pudimos hablar de lo que estaba sucediendo y ver si era lo mismo en las distintas cuatro preparatorias y sí creo que una de las cosas principales de esto es comunicarme mejor con los estudiantes mientras estamos haciendo algunas cosas que se están implementando como crisis go había mucha confusión en torno a crisis go así que es algo que necesitamos trabajar conforme seguimos adelante es comunicar las razones por las cuales estamos haciendo lo que estamos haciendo y que ellos sepan que viene de un buen lugar porque es fácil que ellos asumen lo peor de lo que estamos haciendo y otra cosa a la que me he estado enfocando es conectarme con los estudiantes directamente así que he estado llamando a los estudiantes durante la semana gente que conozco de las distintas escuelas y preguntándoles que quieren que necesitan y lo que piensan que debería cambiar acerca de su educación así que he estado llamando a los estudiantes y diciendo háblame dime dime que necesitas y esto ha sido genial ojalá que pueda tener más contacto de estudiantes con los que no he hablado en la vida real así que voy a estar trabajando en esto y otra cosa son las redes sociales espero tener una cuenta de instagram del consejo estudiantil para realmente poderme comunicar con los estudiantes esto es una forma excelente de conectar y hacer los que participen así que puedo hacer publicaciones de instagram o enlaces por ejemplo al foro de comentarios públicos creo que esto resultaría de gran utilidad para que todos estén participativo y para tener más comentarios de los estudiantes en las sesiones del consejo gracias gracias señor Kelly y quiero decir que su modelo de divulgación y de alcance y la pregunta acerca de por qué es importante que todo el mundo sepa que así que gracias por hacer esto a ver y ahora miembros del consejo vamos a pasar al asunto número 9 que es la oportunidad para los comentarios del público acerca de los asuntos que no están incluidos en el orden del día cada orador tiene 3 minutos esta noche y voy a pasar el uso de la voz a la señora Morales para estos comentarios públicos gracias presidenta Ford tenemos 14 personas para este tema voy a nombrar las primeras 5 Justin Shores Nathaniel Thompson Kateman Thompson Christy Lozano y Paul Rooney Justin Shores adelante muchas gracias a mí me gustaría saber si ustedes pueden hacer adaptaciones para las personas que realmente está tratando de hablar en sus reuniones pero no tienen la tecnología o la capacidad de hacer zoom una cosa que pueden hacer es poner un micrófono ya sea afuera para que haya distanciamiento físico o tal vez tener una estación donde la gente puede venir a hablar porque hay muchos consejos que lo están haciendo y es lamentable que después de 18 meses ustedes están ahí escondiendo ustedes que se están vacunando y tomando decisiones que cambian la vida de la gente sin ninguna persona ahí presente esto es un foro público tenemos que estar ahí presentes tienen que comenzar a escuchar alguna de nuestras cosas trabajar con nosotros de alguna forma hacernos sentir de que somos humanos porque en este momento nos están dejando afuera ignorándonos haciendo lo que ustedes quieren hacer y así no es como funciona esto es un área pública ustedes son un distrito escolar público esta no es la universidad Laura Capps o la escuela primaria Kate Ford ustedes están aquí para el pueblo la gente quieren hablar con ustedes queremos estar ahí en la mesa así que déjanos por favor entrar trabajar en estas decisiones sumamente difíciles juntos para que no estemos aquí detrás de ustedes con demandas con todo lo que podemos porque por su falta de empatía y compasión ustedes están ahí aprobando cosas así no tomando en cuenta la oponión del público dejen de estar jugando la política gracias la siguiente persona es Nathaniel Thompson hola yo soy Nate Thompson yo soy maestro de matemáticas y hablé el jueves también yo no tengo una declaración preparada que tengo que y que tengo que apresurarme dentro de 90 segundos como lo dice el jueves voy a hablar sobre el dolor que yo siento de ante el consejo de educación sentí en que la forma en que el consejo decidió esto me pareció decepcionante hubo una reunión en privado el lunes para redactar eso no hubo ninguna comunicación ningún comunicado a ninguna de las partes interesadas solamente lo publicaron en el sitio web del distrito y la reunión era el jueves esto es algo que a la gente realmente le importa y les apasiona y yo estaba me sentí muy decepcionado por el hecho de que las partes interesadas no fueron notificadas sobre eso si hubiese sido en una reunión regular del consejo hubiese tenido mucho más sentido pero la forma en que se hicieron las cosas no se hicieron íntegramente y yo quiero confiar en ustedes yo pienso que debo respetar a las personas debido a sus puestos yo creo que todo el mundo merece ser respetado por su posición y noto que pierdo mi respeto por las personas cuando me han cuando me han faltado el respeto y la confianza es algo que se obtiene y que se gana y ustedes les queda un largo recamino por recorrer para obtener la confianza o recuperar la confianza de mucha otra gente ustedes dicen que eso es para prevenir la propagación sean honestos y reconozcan que las personas vacunadas propagan el COVID si lo hacen porque los números son más altos en las pruebas positivas entre los no vacunados pues porque les están haciendo las pruebas al personal no vacunado es así de sencillo entonces si realmente quieren obtener la confianza nuestra tienen que comenzar siendo transparentes yo quiero pensar que ustedes están haciendo eso por los niños sean transparentes danos la información que queremos la gente está preguntando de dónde obtienen sus datos sean honestos tengan conversaciones honestas con las personas sobre esto gracias gracias la próxima persona es Caitlin Thompson no se encuentra en línea la siguiente persona es Christy Lozano yo soy una de las maestras a quienes ustedes les está obligando la vacuna y tenía unas preguntas para recursos humanos ayer recibí un correo electrónico de ustedes hoy diciendo que si tienen alguna pregunta envíen sus preguntas las mías han estado ahí en el correo electrónico de recursos humanos y todavía no me han respondido hablan de la salud mental en todo momento sin embargo están causando problemas de salud mental a los empleados a los niños y a todas las personas en este distrito las estrategias manipulativas que ustedes utilizan yo las veo las noto veo la percepción cuando Matsuoka llegó él hizo estudios de percepción en todo momento no solamente para arreglar el problema sino para arreglar la percepción y eso es lo que ustedes hacen escucho a los miembros del consejo hablando y escucho todas las semanas a ellos mintiendo y mentiras y esa es la percepción que ustedes le quieren dar al público y siempre y cuando puedan mantener esa percepción y que la gente se lo crea ustedes tienen el poder y eso tiene que parar ustedes nos dijeron que esto lo iban a hacer cumplir el viernes y ustedes cambiaron la fecha ustedes nos han decepcionado nos han engañado y ustedes van a cosechar lo que sembraron y hay muchas cosas que están escondiendo y yo estoy apelando a los maestros al personal a estudiantes y familias que conocen esas cosas y sugiero que saquen esas cosas del clóset que no aquella aquellas personas que fueron acosadas en Roosevelt por ejemplo y también para cualquier persona las cosas que están sucediendo en el distrito entre los maestros y la administración cualquier niño que ha sido afectado sexualmente etcétera todo eso tiene que salir yo trabajé en Cleveland y sabe que me dijo el presidente dijeron que en Cleveland es donde los maestros van para morir dicen que esa es la tumba de los maestros y sabes que yo no soy una maestra que está muerta yo estoy viva y esto es un juego y el juego tiene que parar y la gente tiene que salir y ser valiente y hablar y decir cuál es la verdad gracias la próxima persona es Paul Rooney Buenas noches estimados miembros del consejo gracias por la oportunidad de hablar cambios suceden todos los días y hay más batallas legales porque tienen que causar división y porque tienen que trastocar la moral y porque tienen que afectar a los empleados que trabajan tan diligentemente por las presiones que reciben de los de arriba hagan lo correcto y permitan que todos los miembros tengan la opción de decidir si se quieren vacunar o no dejen de estar causando división durante estos tiempos inciertos por favor dele a los miembros del personal administradores maestros o personal clasificado la opción y la libertad de elegir porque ustedes también tienen esa libertad de elegir a mí me gustaría solicitar que ustedes me provean todos los informes y todos los datos en los que ustedes basan su resolución gracias gracias las próximas cinco personas son Carolina Bate Sky Byron Doctora Amy Smith Anne Thomas y Maria Kastner Caroline Bate Adelante can you hear me okay me pueden escuchar bien sí ok buenas noches miembros del consejo y miembros del público gracias por la oportunidad de dirigirme ante ustedes esta presentación es un recordatorio de que no nos podemos olvidar del daño que se está haciendo en silencio por el currículo que se les enseña a los niños sobre la educación sexual estos currículos se siguen propagando si han visto a una persona en algún lugar público necesitamos que le digan a los niños a que miren esas imágenes y ustedes quieren que los niños hagan esas cosas que aparecen en las imágenes las escuelas son lugares públicos también el animar a los estudiantes a comportarse de una forma sexual y experimentar con otros géneros es como decirles que está bien jugar con el fuego como adultos nosotros sabemos muy bien que esto está muy mal y es muy peligroso para los jóvenes y los niños que se van a ver perjudicados emocionalmente psicológicamente y físicamente y van a tener experiencias que les van a acompañar para toda la vida ellos le quieren enseñar a los jóvenes estas cosas hay que enseñarles como estudiar para un examen de matemáticas hay muchas otras cosas que ellos pudieran estar haciendo durante su tiempo por ejemplo qué tal un proyecto especial en el que están estudiando un virus que nombren las diferentes partes de un virus como un virus es diferente a las células que es el dna que es el rna y porque en qué se diferencian cuál es el rol de la mrna durante la transcripción que enlisten las diferentes gráficas y pongan un ejemplo de cómo se recopilan los datos si se realizan los estudiantes pueden utilizar lápices de colores para que la gráfica sea más fácil de leer hay tantas cosas maravillosas que aprender en un mundo natural lo suficiente para llenar el currículo el ser ignorante está mal pero enseñándole eso a los niños es terrible y es mucho peor cuando ustedes voten pregúntense yo conozco la opinión de esta persona sobre el currículo de la educación sexual en las escuelas ¿debo votar por ellos? tenemos que estar ayudando a los niños y no perjudicándolos y eso comienza en pensar bien en quién votas gracias por estar dispuestos a considerar estas perspectivas la próxima persona es Sky Byron ¿me pueden escuchar? sí me disculpan que no perdí la oportunidad de hablar la semana pasada por mi poca conexión y de eso quiero hablar hoy el exigir la vacunación para el personal es exigir un producto que es el más peligroso el 17 de septiembre ha habido 15 mil muertes y muchas lesiones después de las inyecciones del COVID se sabe cuáles son los efectos adversos y muchas veces eso nos reporta sobre todo no se reportan los daños a raíz de las vacunas contra el COVID hay muchos empleados que se sienten sumamente presionados a no reportar esos casos y los datos muestran que ha habido un aumento en los efectos adversos por la vacunación en comparación con las demás vacunaciones en años anteriores ¿y cuál es el verdadero número de muertes en los Estados Unidos? Steve Kirch el director ejecutivo del Early Treatment Fund dio su testimonio y estas son las palabras que él dijo voy a enfocarme hoy en lo que nadie quiere hablar que las vacunas matan más personas Steve Kirch hizo un análisis de los ensayos clínicos de Pfizer y esa vacuna mata más personas en lugar de salvarlas y hubo muchas muertes por esa dosis y son 150 mil personas que han muerto y eso es solo en los Estados Unidos y es solamente de la vacuna de Pfizer si esto es cierto significa que millones habrán muerto en los últimos nueve meses por esa vacunación esos son los productos peligrosos de los que ustedes estaban hablando y que querían obligar y esto no detiene la transmisión ni el contagio ni hace lo que se les diseñó para hacer que es reducir los síntomas me imagino que aquí todos saben que una persona que fue vacunada se enfermó por COVID yo conozco varios y si miramos otros países podemos decir que esa vacuna no funciona porque quieren afectar al personal con un producto que no funciona cualquier muerte será la responsabilidad del consejo y ustedes están de acuerdo con eso gracias 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 la próxima persona es Amy Smith me escuchan sí estoy muy preocupada de que estas políticas están siendo promovidas para obligar a la gente a tomar algo que no ha sido comprobado esto se hace nada más para las ganancias de las compañías médicas y no por seguridad pública o salud pública o por cualquier interés aparte de este tipo de agendas también tienen su agenda para crear para crear esta situación en donde si queremos ser estudiantes si queremos ser empleados de que tenemos que someternos a esta tecnología que no funciona o tomar una prueba que también ha sido comprobada generar altos niveles de falsos positivos y también también hay otros pues materiales entonces todo esto está basado en ciencia deshonesta la gente que está hablando con respecto a esto pues son despedidas de sus trabajos están siendo castigados estos maestros que están siendo despedidos con este nuevo requisito de vacunas si no pueden obtener una exención médica o religiosa y es muy difícil obtenerlas porque estas compañías de vacunas se han encargado de hacer esto entonces si esto es algo que tienen que hacer por salud pública porque es punitiva porque están castigando a la gente porque mejor no dicen simplemente de que bueno todavía pues tenemos que hacer esto pero todavía les vamos a pagar tal vez ustedes pueden ser maestros en línea o algo así este tipo de cosas que pues no tienen sentido esto no nos permite confiar en de que ustedes están haciendo esto por nuestra salud y por qué dejan que un joven venga y que toque el saxofón lo cual es muy peligroso y también el canto son las formas peligrosas de poder propagar el virus entonces ustedes permitieron eso pero nosotros no podemos entrar porque nosotros no estamos de acuerdo con ustedes y estamos siendo castigados y así no es como funciona en una democracia y así no es como la libertad de expresión funciona ni el acceso público entonces ustedes están eligiendo obligar a la gente no voy a poder terminar eso pero voy a dejarlo ahí muchas más personas están notando que esto no tiene sentido y ustedes van a tener que responder por estas decisiones que han tomado en contra de nosotros gracias gracias la próxima persona es en chámez me escuchan sí muy bien superintendente maldonado miembros del consejo de educación estoy llamando para denunciar la obra que ustedes tuvieron el jueves era una farsa era completamente pues declaraciones del departamento de salud pública la señora monique limón el supervisor das williams y también la preparación la declaración preparada que salió cómo es que tuvieron ellos el tiempo de hacerlo especialmente considerando que los padres y miembros del público no tuvieron mucha notificación con antelación antes de esta reunión había solamente pocas personas a favor de esta resolución pero no importó ustedes ya habían hecho su decisión y todo eso fue una farsa ustedes quieren dar una ilusión de que están protegiendo a los niños pero ustedes están poniendo en riesgo el bienestar de los maestros tampoco a ustedes no les importa de que vamos a perder a muchos excelentes maestros y que los niños van a perder a sus excelentes maestros en lugar de ser tan estrictos con los maestros implementen medidas que tienen sentido pueden hacer las pruebas regularmente a los maestros ya sean vacunados o no para que así pueden ver quién es positivo también hay muchas personas que pueden llegar a la escuela que no están vacunados y pueden infectar a los niños la segunda cosa que quiero mencionar es algo que dijo la señora Laura Capps y la señora Kate Ford dijeron que ellos también quieren vacunar a los niños como un requisito para ir a la escuela pero la comunidad no quiere eso la semana pasada hubo una petición que ha estado circulando y solamente 76 personas la han firmado a favor de vacunar a los niños y por lo contrario otra otra petición ha recopilado mil y tantos firmas para las personas que están en contra de las vacunas en los niños en esta comunidad ya hemos pasado lo peor de la ola de Delta hay que celebrar este éxito en lugar de ser tan malos con los maestros y con los niños que no se quieren vacunar y esto pues está alejando a los maestros y a los niños del salón gracias gracias la próxima persona es María Kessner buenas noches si me escuchan si muy bien entonces yo quería hacer unos comentarios sobre la reunión de la semana pasada pero quería comenzar diciendo que esta es la mayor infracción infracción contra la humanidad en la historia de la humanidad ustedes quieren controlar a la sociedad y el COVID-19 se está usando como pretexto para tener este control tiránico y que ustedes están llamándole a esto el Green New Deal yo quería hacer unos comentarios chicos de Massachusetts ha dicho que este hombre Jacobson solamente quiero mencionar un caso porque no se mencionó por el abogado también la constitución la declaración de derechos sección 1 citación universal todas las personas son libres e independientes y tenemos que unirnos para defender nuestra libertad y tener el derecho a la privacidad el gobierno debe de proteger ese derecho y ese derecho no vierne de los que gobiernan y también hay una extensión por motivos religiosos o motivo personal en el código del estado de California el código de salud y seguridad y también el doctor de la sala de urgencia ignora que hay que no hay estudios a largo plazo con respecto a la seguridad esta información está siendo rechazada por el fie y esta es simplemente la prueba para la pandemia y la probabilidad matemática para el COVID no es un número singular hay diferentes grupos que tienen diferentes factores de riesgo y también no mencionaron ustedes que la infección de vacunas pues todo esto es un concepto en donde la vacuna puede aumentar la mutación y básicamente eso es lo que quería decir hoy y quiero decir que nuestros nuestras solicitudes de registros públicos no han sido respetados o cumplidos por el condado gracias a la siguiente cuatro personas es Melissa Quikindle Claudia Henry Lydia Kessner y Danny Bank Melissa Quikindle a continuación buenas noches miembros del consejo no ha habido mejor equipo de mercadotecnia que este consejo de educación sabemos que va a haber muchas personas que van a ser obligadas a salir de la escuela esta semana se informó que la universidad de Harvard va a continuar con clases en línea aunque ya el noventa y tanto por ciento de su personal está vacunado el CDC solamente reporta los casos que que pues han sido reportados y esto pues nos lleva a mucha mala información menos del dos por ciento de los que han estado hospitalizados 62 niños en total desde que empezó la pandemia ha muerto solamente un paciente de pediatra no hubo información sobre qué antecedentes o qué otras enfermedades tenía entonces a mí me confunde por qué ustedes están tomando decisiones que Laura tú dijiste que tu decisión tu línea en la arena es cuando escuchaste un rumor que un maestro causó un incidente en una escuela tenías tú alguna prueba puede ser posible que eso fue causado por una persona que ya estaba vacunada sabemos que las personas que están vacunadas llevan la misma infección que los que no están vacunados y también Laura mencionaste que la zanahoria no está funcionando entonces esto quiere decir que hay un método para persuadir a alguien no puedo pensar en una metáfora más o será que ustedes no quieren hacerle la prueba a los maestros porque les faltan pruebas escuché que el distrito ha ordenado miles de pruebas será que ustedes quieren vacunar a los empleados porque no quieren pagar por las pruebas me pregunto cuál es la cantidad de dinero que ha gastado el distrito para hacerle la prueba a los maestros y a los estudiantes y presidenta Ford es algo ofensivo decir que decir que se celebra a los empleados porque ustedes han obligado a que ellos se vacunaran si a ustedes les importa bueno ya se le acabó el tiempo gracias la próxima persona es Claudia Henry hola yo quería preguntarles sobre sus ideas de cómo podemos reunirnos en persona es muy difícil en este momento invitar a la gente a que venga a las reuniones del consejo y yo me acuerdo cuando mi mamá y me llevaban las reuniones y yo veía que los maestros hablaban y les hablaban ahí a los miembros del consejo y los miembros del consejo los respetaban y trabajaban en los problemas juntos para mí era algo que me inspiraba y me pregunto especialmente porque están en riesgo la salud y los empleos de las personas si podríamos platicar sobre esto de manera más humana la gente en Santa Bárbara es muy amable no son como la gente que sale en YouTube y que grita y que hacen declaraciones políticas aquí la gente es muy amable y simplemente quieren platicar y quieren ver los mismos estudios y gráficas y me pregunto si podemos tener alguna alternativa en dos pueblos tuvimos a 300 personas ahí en las en el campo y funcionó muy bien y fue este año durante COVID también alguien sugirió que reunirnos en Sunken Gardens sería excelente me pregunto si ustedes podrían pensar en alguna forma en que podamos reunirnos porque no nos vamos a enojar eso no es amable queremos hablar con ustedes y queremos escucharlos y verlos entonces ayúdenos a pensar en una solución muchas gracias gracias nuestro siguiente orador es Lidia Kessner Hola solo quiero comenzar diciendo que la presentación de flamenco al principio fue maravillosa no escuché la música pero el consejo parecía estar muy entusiasmado espero que la siguiente vez todos tengamos el privilegio de experimentar esto en persona fue hermoso y solo quiero comenzar diciendo que es una enorme señal de alarma que no podemos responder a cuestiones tan simples en torno a la transmisión y los índices de reinfección después de la vacunación al igual que el elefante en el cuarto que es la inmunidad natural es muy preocupante dado que no podemos tener los profesionales médicos responder estas preguntas pero principalmente tengo comentarios en respuesta a la familia que habló la semana pasada en Google Council ya se ha mencionado pero el caso 1905 J.C. en Massachusetts salió en 1902 cuando se estaba haciendo la verizola así que se hizo una orden solicitando que todos los adultos se vacunaran en contra de dicha infección pero no mencionó que la penalidad para rehusarse la vacunación era una multa de 5 dólares unos 150 dólares el día de hoy y creo que todo el mundo pagaría esto en un pestañeo así que no se podía forzar la vacunación a cualquier persona y después quiero pasar a otro caso perdón la intérprete no escucha bien esta persona cuando se dijo que esta vacuna no es experimental pues si se vamos a la página web se dice que está tenemos el uso de autorizado perdón la intérprete no escucha bien esta persona tiene muy mal audio pero antes del estudio de fase 3 completado así que si si esto sigue estando en pruebas clínicas experimental no sé qué es y todos sabemos en este momento que la la perdón la intérprete no escucha esto así que ahora que usamos la definición de la FDA no cuestiones financiadas por intereses especiales y ahora sabemos que significa AUA pasemos a el código es bastante claro y creo que todos lo podemos entender así que voy a comenzar con número 1 el consentimiento voluntario del sujeto es esencial esto significa que la persona involucrada debe tener la capacidad legal para dar consentimiento y debe de poder ejercitar su libre elección sin intervención de cualquier fuerza externa coacción o cualquier otro tipo de coerción adicional y tener el conocimiento suficiente y perdón la intérprete no escucha bien esta persona esto requiere que antes de la aceptación de una decisión afirmativa por el sujeto se debe hacer notar la naturación duración y propósito de este experimento los métodos por los cuales se va a llevar a cabo y cualquier riesgo o inconveniencia razonablemente asociada con esto tiempo gracias nuestro siguiente orador es Danny Blanc hola me escuchan nosotros les regimos ley ciencia y hechos aquí y si no está en CNN no son creíbles así que voy a decir mi opinión Karen Kate veo les voy a llamarse a sí mismas compañeras de delito como una confesión dado que lo que estamos haciendo así es parte de el crimen más grande en contra de la humanidad y yo sé que perdón la intérprete no escucha esta persona sino por Dios con un país vengo de un país con mucha corrupción y la puedo leer desde lejos quisiera solicitar que ustedes muestren a las personas como los 35 millones de dólares que recibieron del gobierno fueron distribuidos y así dado que el público tiene de hecho conocer me parece que debido a este dinero usted está empujando estos mandatos usted habla del bien común cuando está quitando el trabajo de muchos maestros también Kate Ford veo que se trabajó para Melinda Gates cómo explicaría que usted no tiene un interés personal en empujar las vacunas también Laura cómo puede usted decir que las comunidades está de su lado cuando tuvo 32 comentarios el jueves pasado en contra de estos mandatos y solamente 20 a favor esto no me parece una mayoría también hay dos peticiones que están circulando una en favor de los mandatos para los niños tiene 79 firmas y la petición en contra tiene ser de 1300 firmas en menos de 24 horas la comunidad no está de su lado para los padres escuchar escuchen a esto les imploro antes de que les pongan las vacunas a los hijos prendan la televisión y hagan su propia investigación no en Google porque Google también miente si usted se siente solo en su decisión sepa que estamos construyendo una hermosa comunidad de pensadores críticos y serán bienvenido aquí y también la última pregunta ¿dónde están los hechos aquí? gracias perdón la intérprete no escucha bien a los oradores que están con mal audio presidenta Ford esto concluye comentarios públicos en este asunto gracias señora Morales y gracias oradores ahora vamos a pasar al orden del día de consentimiento para probar los asuntos que se consideran rutinarios y que no van a requerir en la mayoría de sus casos ningún tipo de discusión doctora Maldonado y su personal han recomendado que el consejo apruebe todos los asuntos del orden del consentimiento y también hemos tenido la oportunidad de considerar y hacer preguntas acerca de estos asuntos antes de esta noche así que primero que nada me parece que no hay comentario público respecto al orden del consentimiento correcto señora Morales correcto y antes de pedir una moción miembros del consejo o doctora Maldonado ¿hay algún asunto en el orden del consentimiento que requieran más información comentarios o discusión? viendo que no hay gracias en consecuencia puedo pedir una moción para aprobar el orden del consentimiento conforme fue presentado en los asuntos E2 a E11 hago la moción gracias señora Muñoz alguien la secunda señora Álvarez gracias todo el mundo a favor de el orden del consentimiento se apruebe como presentada por favor levante su mano y diga yo yo se aprueba el orden del día de consentimiento en forma unánime esto nos lleva al orden del día de acciones de emprender y como mencioné anteriormente solamente hay un asunto de acción emprender relacionado con un caso de acción disciplinaria que fue discutido en forma considencial en sesión cerrada y no hay comentarios públicos al respecto obviamente miembros del consejo puedo solicitar una moción para aprobar el asunto número uno la acción del consejo respecto a la acción disciplinaria del código educativo 48918 relativo a una expulsión caso número 202122 diagonal 03 presento la moción gracias señora Simms-Modson alguien la secunda señora Álvarez gracias por secundarla todo el mundo a favor por favor levanten la mano y digan yo yo la moción se aprueba por unanimidad miembros del consejo esto nos lleva la letra H y quiero decir gracias de nuevo al equipo conforme continuamos con nuestro orden del día no hay más artículos de consentimiento que requieran información adicional y esto nos lleva a los eventos próximos y como se pueden repasar los eventos próximos como mencionamos anteriormente está el mes de la herencia hispana al igual que el mes de la herencia filipinoamericana me da mucho gusto que la doctora mencionó el mes de concientización de la dislexia y un reconocimiento especial en las siguientes semanas así que miembros del consejo por favor noten los eventos siguientes y dejemos a la doctora Valdenado o a mí si desean agregar cualquier asunto subsecuente en las órdenes el día para consideración del consejo nuestra siguiente sesión es una sesión ordenada del consejo para el martes 12 de octubre a las cinco y media de la tarde y esto va a ser con participación del público virtualmente y conforme cerramos el día de hoy también quiero recordarles a todos que el día de hoy el cuarto jueves de septiembre es el día de registro electoral donde realmente celebramos la celebración de la democracia en los Estados Unidos tenemos una elección importante para los miembros del consejo y del alcalde de Santa Bárbara así que por favor regístrese y vote simplemente tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos y al menos 18 años de edad y residir en California al tiempo de la siguiente elección que es el 2 de noviembre y en las palabras del representante John Lewis el más estimado líder de los derechos humanos su voto es divino casi sagrado es la forma no violenta más poderosa que tenemos para crear una unión perfecta y con esto la reunión del distrito escolar unificado de Santa Bárbara se da por cerrada a las 7.35 pm buenas tardes a todos